Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Dejanos un concepto del TC en San Juan, donde habrá que trabajar con esto del sorteo. Sí, sí, bueno, una carrera larga, difícil, en la cual todo es importante, el sorteo, el cambio de neumático, la estrategia, la conexión con el box, porque la tenés que ir cambiando permanentemente, estar conectado por la vuelta también que uno ingresa, y bueno, después evitar todos los roces, ¿no? Hemos trabajado mucho en el auto, a priori llevamos muchas cosas para probar, para analizar, y bueno, si Dios quiere vamos a estar pasando por el rodillo, hemos trabajado también mucho en los periféricos del motor, y bueno, vamos a seguir trabajando, entiendo que estamos 8 puntos, y que bueno, que es determinante esta etapa para llegar bien preparada al playoff. ¿Qué le falta, campeón, para que sea 10 puntos? Un poquito de cada cosa. No, no es algo que uno diga esto, pero sí sé que cómo trabajan en el equipo, y que bueno, que tenemos pruebas pendientes para cuando llegue ese momento el playoff.